Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia Zedrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el canal. A ver, esto es lo de... sí, ¿no? O sea... Si todo ha salido bien, nos hemos sacado el desafío del pack. ¿No? El desafío del pack de... De Halloween. Nos han dado el pack de Halloween. Y como tengo toda la colección, que está completita, pues en lugar de abrirlo, lo convierto y consigues 300 créditos de pago. ¿Funciona así? Sí, 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 sí. Un tazo, ¿eh? O sea que si tienes toda la colección, si ahorras un montón de chapas amarillas en colecciones que tengas prácticamente completas, puedes estar farmeando moneditas de... de estas. De hecho, podrías incluso hasta llegar a un élite, ¿no? Porque dan cuatro packs. Si tienes toda la colección, cuatro packs son 300, 600, 900, 1200. No sé cuánto cuesta una élite, pero... Bueno, ahí está. A un battle pass también casi te da. ¿Viniz... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me salvo, me salvo. Me salvo de mi ladro. Mira, me mata otro. Pues así funciona Rainbow Six. A matarlos en las puertas. Ni que entren. Estaba por fuera de CCTV. ¿Se piensan que hay otro más? Si. Y el otro está a la puerta de CCTV. He agafado a un CCTV en the floor. Estaba ahí al... El Jagger no ha puesto ni sus Jaggers. No ha puesto nada el Jagger. Es un juego de Warden o algo así. Hostia, este tío yo creo que es muy malo. Cuidado porque el Jagger es como si estuviese muerto. Es un 2x1. Por lo menos apunta la cabeza. Está a la izquierda. En la izquierda. En la izquierda de CCTV. Es más complicado que un sitio. Si no has jugado PC nunca. Pero luego es muchísimo mejor. Si, si, si. Hay que fallzarse. Yo os lo digo siempre. Si. 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 Si tenés novia fall. Pasa mucho que dan ganas de poner el mando y tal. Lo voy a ver ahí también. Me encantan los buques. Se me han roto la cámara de atrás. Si hay un pago adentro. Si hay un pago adentro. Lo dejo. Es increíble. Tío. Yo le pego dos tiros no le hago nada. Me voy y cuando ya me he ido dispara y me mata. J***. Que? No hay jagger. J***. Hey doc. A ver, que los asistentes están bien. Si matan a Garbaz o le veáis por ahí, dímelo, para saber que deja de estar. Está por Main, Anglos. Está por Main. Un hop en suplice, Warden. He trompetido. Suplice detrás de ti, a la izquierda. Paso en Passport. No en Passport, pero último. El fusero está al lado, Tachanko. Puedes ir a un compañero. O no. Ya está. Si no se vuelve Pachaitin como loco. Oye, hay drops. Si, han habido drops. A ver, yo estoy dando drops, pero no debería estar con drops. No estoy haciendo Watch Party, pero yo que sé. El fusero me los ha activado por algún motivo que desconozco. Puede ser que no lo vean. Tengo ganas de que acabo el pase y llevo un mes sin ganar nada. Pero no te has pasado las cuentas de... O sea, las cuentas de la consola. Cajera de Maito. Tengo que ir. No se donde meter los Capcans. Vale, ya se viene. Tampist. 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 Eres tu Echo. Ahí no hay fuera. Si, si. Ahí no hay fuera. Un paso de la trasera. Hay otro fuera del... Punto. Venga. Ikea. Déjate de flashes. Ikea. Yo creo que un Z4 majo. Está aquí el Sedax, eh. ¿Dónde es? ¿Aquí, perdón? Abajo. Te lo he pineo. Punto. Pues... Te he pineo la... Te he pineo la... Cuando estoy disponible. Cuando esté, ¿no? Bueno. Todavía no. Ahora, ahora. ¡Iluido! Sí, pues la estaba esperando. Ay, pero no puedo desde aquí arriba, creo. Creo que sí. No hay pinos. El X este. Ahora, ¿no? Sí, ya está. El D fue ahí. Vale. Y me han droneado. Vienen a por mí aquí arriba. Ahí estaba el único. Claro, que me estaba temiendo. Archivos. Qué coño es archivos ahí, ¿no? No. Pero tío, hermano. Qué raro juegas has. Tío, se ha movido muy raro. Me lo he fallado. No se puede arriba. Pues sí se puede, sí. Había un pixel ahí para la... Ah, bueno. Estás vivo aún, ¿no? Te miro yo los drones, así que... Vale, se va para la izquierda. En la puerta de server. Te va. ¡Uy, a uno de vida lo dejó! Pon el IDOR. On your right, on your right. Le he dado, tío. Pero le he dado en el hombro al Sledge. Si no hago un 360 ahí. No me ha quedado alcohol, ¿eh? Porque esto iba drogadicto pa' punto. Tienes que buscar líneas rectas con el Blitz. No hay ni idea. No hay ni idea. No hay nadie. No hay nadie junto. No hay nadie junto. Tengo una o menos mucho. Estoy mirando a camas. Te mierda yo. ya me lo temía yo abrió la puerta dale dale no vamos a estar guardando están los dos ahí en el cuerpo ¿eh? F en el chat por favor yo es de finca yo podría usar el fincabust este no sabe ni jugar el personaje no es fincabust hay una herida yo creo que no usa el fincabust la dejé herida la zangue el fincabust son los padres fincabust joder si está eso abierto hermano ¿qué coño hace eso abierto? ¿qué coño hace eso abierto? madre el nuevo main warden main warden que no usa las gafas pues ahora están los main finca que usan el boost para ellos por aquí el finca está trolleando el finca está trolleando si no eso se hace en meda no se ha delgo el buen mate está bloqueado una de la altas piernas y una de las lit laazi fuera africa oprah la bouton instante 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 ?, no hedió ya que jamás la bouton instante la bouton instante aquí 境 Lo pudo ahora con los me en finca, ¿eh?